Volteado de piña le vamos a poner la cereza del pastel y te voy a decir cómo hacerlo para que puedas ponerte a vender costo precio y todo para que veas que está bien fácil y te los juro que sabe bien bien delicioso aunque lo vean así como doradito van a ver ahorita porque está así vamos a hacer Pues vamos a iniciar ahora sí chicos pero primero que nada vamos a hacer nuestro caramelo para ponerlo en nuestros moldes y esto va a estar súper sencillo así que vamos a hacerlo Vamos a poner un cuarto de taza del jugo de la misma lata de la piña una taza de azúcar morena o azúcar estándar la vamos a poner aquí después del jarabe vamos a prender a fuego medio bajo puedes ir mezclando para que no se pegue tu azúcar y así vas quitando de las paredes entonces acuérdate que fuego medio bajo le vas dando Oigan y mucho cuidado les advierto una vez porque el caramelo es peligroso y mucha gente me dice pero es quemadura de tercer grado entonces imagínense si te arranca piel y todo así que nada de meter dedo para ver qué tal sabe porque yo no quiero saber el final de esa historia David se ha preocupado tanto por mí Entonces mejor nada más le van mezclando y espérense que llegue a punto de hervor y van a agregar su mantequilla pero aquí mucho ojo y que no haya niños cerca porque donde metan la manita chicos de verdad o que les caiga alguna carita no quiero pensar en eso así que eviten y tengan cuidado Llegó a su punto máximo de hervor entonces vamos a apagarle si era apagarla y vamos a agregar 70 gramos o casi la barrita de mantequilla aquí Oigan la voy a agregar con cuidado hasta a mí me da miedo los caramelos porque tengo historia oigan y vamos a mezclarle y ya quedó nuestro caramelo vean qué bonito Está bonito Así lo van a dejar y lo vamos a vaciar oigan y eviten el vidrio cuando estén sirviendo cosas de Argenes me está diciendo Dani como es posible Pero sí porque a menos que sea vidrio que resista así sino pues de preferencia un topper que sepan que aguante Pensar correcto es lo que hago Vamos a poner 50 gramos o un cuartito de taza de caramelo yo voy a poner un poquito menos del cuartito para nuestros 6 moldecitos lo vamos a vaciar aquí Y ya vaciamos todos aproximadamente nos va a salir como para unos 6 no miren yo creo que sí 8 moldecitos Aquí importante es hacer que se vaya todo todo hasta la orilla Pues ya tenemos nuestros moldes listos vean que bonito se ven y ahora sí ya tenemos esto y el precio total de este caramelo fue de 20 pesos 20 pesos mexicanos un dólar americano aproximadamente y nos rinde como para 6 pero la verdad es que yo el rendimiento todo me va a salir como para 2 más de moldes de 10 centímetros O sea estos moldecitos son de 10 centímetros esto está perfecto y vamos al siguiente paso que es poner nuestra piña Pues me animé y siempre si íbamos a hacer los 8 porque dije oigan 8 rebanadas y tengo más moldes pues hay que ocupar A eso se le llama estrategia Nos vamos a hacer un poquitín más ¿sale? Y el caramelo nada lo volví a calentar un poquito y vuelve a tomar consistencia líquida para poderlo volver a usar Vamos a poner la piña que sale la data en 45 pesos y son como 8 pedazos los que vienen así 8 rebanadas Vamos a ponerlas aquí en todos nuestros moldes vamos a hacer lo mismito presionas un poquito ¿sale? Vamos a la parte de nuestro batido que ya va a ser así el de piñada y si es esponjadito y para esto vamos a necesitar los siguientes ingredientes Vamos a agregar lo que son 300 gramos o una y media taza de azúcar refinada que vendrían 110 pesos Vamos a poner 5 huevos que es igual a 15 pesitos mexicanos los vamos a poner también aquí Vamos a poner 250 gramos de mantequilla que son como 3 barritas de las que encuentran de 90 gramos o 80 porque depende de como las encuentren Que son 47 pesos mexicanos Oigan la mantequilla si está elevada ¿verdad? pero pues así pasa vamos a ponerlos todos Vamos a batir a hacer nuestro brazo pastelero Tiene que quedar bien acremadito ya saben los que han visto videos que debe llegar al punto de blanqueado miren que bonito Oigan cabe destacar que aquí está haciendo muchísimo calor No puedo hacer tanto calor Entonces como que se nos puede desgrasar un poquito la mantequilla si ven que empieza ese punto inmediatamente paren para ya agregar nuestra harina y nuestro polvo hornear Porque aquí hace un como estamos un calorón Vamos a nuestra harina que es harina simple de trigo van a ser 8 pesitos que son 310 gramos o lo que es 2 tazas y media de harina Vamos a poner una cucharada completa de la de 15 mililitros de polvo para hornear Mezclamos estos dos Muy importante vamos a poner un pesito de sal pero si pónganlo porque ya saben que ayuda a resaltar los sabores Entonces ponemos nuestra sal y vamos a ir intercalando nuestra harina junto con media taza de jugo de piña que puede ser de la misma lata Acuérdense que yo voy a aprovechar al 100% el producto que tenemos pero puede ser jugo o de la misma lata de la piña Y vamos a poner también media taza de leche que son 3.50 pesos mexicanos que vamos a ir intercalando con nuestros secos Mezclamos un poquito con la sal Y vamos a ir poniendo harina y humo La leche Otra vez más seco Nuestra leche Y finalizamos con nuestro jugo de piña Lo vamos a agregar todo de una vez Y batimos todo Y por último Muy importante Ya saben Raspar Aunque utilicen esta batidora manual Oigan porque está pesadita la mezcla Y de verdad que ya cada batida está así como Ay caray Pero bueno Haz cuenta que el gimnasio en casa Verás es una que estamos haciendo ejercicio Y ya que raspamos hasta el fondo y en la orilla Vamos a poner nuestro último ingrediente Que va a ser una cucharita de 5 mililitros de vainilla O un chorrito Y la última batida de unos 20 segundos Y vean que bonito quedó el batido Oigan y tiene un olor Delicioso Deliciosa mantequilla La piña también tiene su aroma Entonces está súper rico La verdad es que Si se ve que va a estar buenísimo Confíen 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 en el proceso Así que ya está lista la primera parte Y vamos a llevar a vaciar Y ya sé que van a decir que cuánto cuesta Pero antes que nada Suscríbanse al canal Que acuérdense que tenemos videos cada viernes A las 11 de la mañana Videos nuevos de recetas Pónganme por ahí que quieren ver más Y estoy segura que ya están diciendo De que Dani pero cuánto costó el batido Y el batido costó Se me fue de nuevo Sophie A ver, a ver ¿Qué pasó? Ya me dijo Sophie Son 88 pesos mexicanos Que vendrían siendo Como unos 4 dólares americanos Yo no sé Entonces no, creo que estoy pensando tan rápido Hay gente atrás aquí diciendo Bien pensado Woody Pues ya tenemos lista nuestra bolera Esta es de tamaño de Muffy O sea, es la bolera grande Y vamos a poner aproximadamente Dos boleras Me empezaron nuestro pan de cada día Pues ya nos salieron Para nuestros 8 moldes De 10 centímetros Vamos a llevárnoslos a hornear A 180 grados Por unos 20, 25 Porque tardan más Por el caramelo y la piña Hay que tener en cuenta Checarlos Y así que Vamos a llevárnoslos a hornear Ya huelen bien ricos Vamos a ver qué tal Oigan pues ya los sacamos del horno Ya están esponjaditos Está caliente Y vamos a quitar O sea, ya no está tan caliente Como estaba Pero sí, calientito Pero le voy a quitar Un poquito de las pancitas Aprovechando el moldecito Para que tenga como base A ver, sí Nada más como que tengan basecita Oigan, no salió del vapor Van a decir que es mentirosa Pero sí tenía como unos 10, 15 minutos Ya fue el horno Pero no lo dejen más Está calientito todavía Y Tomen bueno Vamos con una espatulita A pasar así por alrededor del molde Porque cuídense que en este No pusimos desmoldante Porque el mismo caramelo Nos va a ayudar a desmoldar Entonces ya están Y ahora sí Prueba de fuego Vamos a ver qué tal Ok, ya quedaron morenitos Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Por el caramelo Pero vamos a poner con la cereza Va a hacer todo el cambio Pero se ven buenos Se ven muy buenos Y como toque final Vamos a ponerle La cereza del pastel literal Oigan, vamos a ponerlo Y yo sé que muchos Lo están viendo y dicen Ay, está como que parece Quemadito o algo No, acuérdense que es el azúcar Que pusimos el caramelo Porque es un azúcar Que está pues morena El azúcar mascabado Que está intensa Y la verdad Les voy a decir algo Eso cambia completamente El sabor del pastelito Vean cómo se ve chorreadito Por acá Ya probamos unas pancitas Ya probamos así pedacitos Y la verdad que sabe delicioso Entonces Si confíen Va a quedar muy bueno Y si no quieren que chorree tanto O se vea más oscuro Pongan menos caramelo Como lo hicimos aquí Mira, lleva menos No chorrea Y queda por arriba Y se sigue viendo también Igual de bonito Pero eso va a ser opcional Pues llegó el momento de Saquemos la calculadora Ah, muy grande Oigan, si están en casa A ver Fueron 170 pesos En total el costo O sea, lo que nos salió a hacerlo Con el caramelo Que con la cereza Que con la piña Con todo ¿Ok? Y ya estos Nos dio un rendimiento De 8 pastelitos Entonces 170 Entre 8 pastelitos Nos da un total de 21 pesos mexicanos O sea, un poco más de un dólar Porque resulta que el dólar Ahora está a 17 pesos mexicanos Entonces vean Y pues ya con esto chicos 21 pesos Nos va a dar Para ponerlo en precio Porque una cosa es el costo Y otra cosa es el precio Acuérdate que es Para sacar tus ingredientes Este, para comprar los próximos Y una ganancia para ti en parte Pues nosotros recomendamos Que lo des en unos 65 pesos mexicanos Entonces de esta manera Pues puedes tener un buen dinerito ¿No? Estamos hablando que son 65 por 8 es igual a 520 pesos Ah, pues traen calculadora Muy bien 520 pesos mexicanos Que es lo que nos salió Pues bien, bien ya de Ahora ya tengo dinerito Para volverlo a trabajar ¿Sale? Y pues bueno Vamos a probarlo Oigan, pero primero que nada Quiero que vean esto Chequen lo esponjadito Que está Está súper Si se ve ahí Que viene esponja Así Ay, que se me antojó muchísimo La verdad es que ya probamos Las pancitas Y nos enamoramos Entonces vamos a ver aquí Voy a cortar Un pedacito de la piña La piña para la niña Vamos a cortarlo Yo sin cereza Porque fíjense que yo Tengo que confesar Que no soy muy fan De la cereza Entonces yo así Con mi piñita Vamos a probar Y chicos Vean que esponjadito Vean esto Vean esto Súper esponjado Ya se me está haciendo Boa la boca En serio Se me está haciendo Boa la boca Así que Díganme si lo venderían Y recuerden que cada viernes Temos videos Suscríbanse a nuestro canal De decorando pasteles Soy la chef Dani Orsan Por ahí los veo también En mis redes De TikTok Decorando pasteles Y también en el Instagram De Dani Orsan Así Dani Con Y O R S A N O Decorando pasteles Para que nos compartan Sus creaciones Que me encanta verlas De hecho me encanta Ver sus comentarios por ahí Así que ya estamos listos Vamos a probar A todos les mando Muchos, muchos Saludos azucarados Mándame palizados Con palito y todo Y nos vemos en el próximo video Vamos a ver que tal Mi humedad ni nada necesita Así como está Está perfecto Háganlo Háganlo y me platican Háganlo y me platican Háganlo y me platican Háganlo y me platican